La iniciativa Parche E, liderada por el candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja, El Quimbueno, se ha convertido en un motor de apoyo para jóvenes emprendedores del Distrito Especial. Este programa no solo busca generar empleo, sino también fomentar la creatividad y contribuir al crecimiento de la ciudad. Dos emprendimientos locales compartieron sus experiencias y cómo el proyecto Parche E ha transformado sus ideas de negocio. Nace del hobby que yo tengo haciéndole las tortas a mis hijos cada vez en sus cumpleaños, en sus actividades que ellos tienen. Y un día Alejandra se me acerca, que es la novia de uno de mis hijos, y me dice, Doña Mayra, ¿por qué no empezamos a vender cupcakes de un momento a otro? Y se me dio, le digo, bueno, empecemos. Han encontrado en esta iniciativa un respaldo fundamental para impulsar sus emprendimientos, evidenciando el impacto positivo que tienen en la comunidad. Bueno, este emprendimiento realmente inició luego una necesidad que teníamos mi novia y yo, en el cual estábamos desempleados. Así que encontramos en este negocio que son las minidonas, que era un negocio que estaba en tendencia en redes sociales. Decidimos adaptarlo y traerlo a Cabarranca Bermeja, y iniciar nosotros a ofrecer estos productos. Parche E no solo se centra en la creación de empleo, sino que también promueve el desarrollo sostenible en Cabarranca Bermeja. Hemos venido trabajando con Parche E, con la estrategia, y la verdad ha sido de gran ayuda para nosotras, porque nos ha ayudado a materializar un poco las ideas que teníamos en mente, y ha sido como una estrategia de mentoría que nos ha abierto como los ojos y el panorama que teníamos de tal vez la creación del negocio, implementamos nuevas estrategias, pues la idea de nosotros es crear un menú aún más grande en cuanto al impacto social que nosotros queremos darle a Violet. Parche E nos brinda una solución, una ayuda para que nosotros veamos el emprendimiento como un escape, una ayuda para que nos podamos superar y ser mejores personas y aportar a nuestra ciudad, Cabarranca Bermeja. A través de esta iniciativa, se busca no solo apoyar a los emprendimientos de la ciudad, sino también sentar las bases para un crecimiento sostenible y próspero en el Distrito Especial de Cabarranca Bermeja.